hola chicos hola chicas bienvenidos a nuestra última clase de español nuestra clase de repaso vale bueno chicos nuestra evaluación ya pronto llega y nosotros tenemos que estar listos y para tal yo hice un repaso muy tranquilo muy sencillo facilísimo incluso porque las asignaturas de ustedes son fáciles en general vale entonces bueno empecemos nuestro repaso yo voy a compartir mi tela con ustedes para que ustedes puedan mirar el powerpoint en donde yo puse el repaso y para que yo pueda explicar cada cosa ok cada cuestión y sacar sus dudas a la vez a medida que yo pueda pero si queda cualquier duda por favor escriban y después pregúntenme vale entonces pues a compartir bueno chicos clase de español repaso cuarto bimestre número uno completa utilizando también y tampoco ustedes se recuerdan la diferencia de también y tampoco cuando necesitamos utilizar uno el o el otro mira también nosotros utilizamos para concordar con algo para decir que estoy de acuerdo con eso tampoco es es el revés utilizamos para decir que no estamos de acuerdo con aquello vale entonces mira a mí no me gustan los perros ok entonces a mí tampoco me gustan los perros mira no me gustan los perros desacuerdo negación vale a mí me gustan los perros es una afirmación entonces a mí también me gustan los perros chicos para nuestra evaluación necesito que ustedes pongan atención en algo muy importante qué es eso de acá a mí me a mí me ok chicos yo no puedo escribir a mí tampoco le gustan no a mí tampoco nos gusta no 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 si acá si en primer lugar yo pongo mi es que estoy refiriéndose a mi persona al yo ok entonces el pronomio complemento de yo es me entonces a mí me a ti te a él le a nosotros nos a vosotros os a ellos les ok si hay cambio de eso por el amor de dios está equivocado aunque la idea esté correcta necesita estar de acuerdo esas dos palabritas ok chicos comprendieron eso pues siguiendo dos completo con muy mucho muy mucho es muy tranquilo ah recordemos muy nosotros utilizamos delante de adjetivos y adverbios mucho utilizamos antes de sustantivos y al final de la frase al final de la oración pero mucho tiene ocho excepciones que son cuatro adjetivos y cuatro adverbios en donde se utiliza mucho delante de ellos cuáles son esos cuatro adjetivos y cuatro adverbios más más menos antes después mejor mayor menor mejor recuerdan la cancancita más menos antes después mejor peor mayor menor mejor peor mayor menor así que chicos si después del espacio que les voy a dar está escrito está escrito menos antes después mejor peor mayor o menor ustedes ya saben que tienen que poner mucho aunque sean adverbios y adjetivos ¿vale? entonces veamos te quiero tanana fin de frase mucho tengo tanana coches coches sustantivo así que muchos recuerden mucho su precambio de género y número mucho mucha muchos muchas ok todas las cuatro maneras están correctas hay que concordar con el sustantivo ¿vale? eres tanana lista lista es un adjetivo así que delante del adjetivo muy eres muy lista eres capaz de tanana más recuerdan más menos antes después mejor peor mayor menor entonces ese más viene después de mucho eres capaz de mucho más ¿vale chicos? pongan atención en estas cuestiones del muy y mucho siguiendo mira la frase y señala me salió en portugués es con la ñ ok y señala la opción correcta ¿por qué no me quieres? en este caso yo voy a hablar del uso del por qué ok la primera opción tenemos ¿por qué no te incumbe? ese por qué yo creo que puse no está correcto ese por qué junto y con tilde está equivocado ¿por qué? porque nosotros utilizamos ese por qué junto y con tilde también como respuesta pero necesitamos un artículo antes no sabes el por qué de eso entonces si no tenemos ese artículo el lo está equivocada esa manera de contestar ¿vale? la segunda ¿por qué no te incumbe? mira ese por qué es igualito a ese por qué ¿por qué? porque porque separado con tilde es de pregunta entonces es para hacer una pregunta de manera que no puede contestar a una pregunta para contestar utilizamos por qué junto y sin tilde incluso se habla distinto pregunta ¿por qué? contestar ¿por qué? ¿ok? no hay tilde incluso se habla distinto Cuatro señalo las dos frases que están escritas de manera equivocada y en este caso vamos a hablar de i e o u las conjunciones entonces a ver necesito agua y hielo eso está correcto o equivocado nosotros vimos que cuando la palabra siguiente a la conjunción empieza con i o h i necesitamos cambiar la y por la e sin embargo si después de la vocal i viene otra vocal no es necesario hacer eso entonces necesito agua y hielo está correcto porque después del h i viene la e y la e también es una vocal ok b viajaré a España e Inglaterra correcto ¿por qué? porque Inglaterra empieza con i así que antes nosotros vamos a utilizar e para evitar eufonía manzana me gusta manzana e naranja está equivocada ya está en rojo ustedes saben que está equivocada pero ¿por qué? porque nosotros utilizamos la e tan solamente cuando la otra palabra empieza con i o h i en ese momento la palabra está empezando con naranja con la n y la manera correcta es con la y me gusta manzana y naranja ok entonces de esa manera está equivocada no sé si voy a Canadá o Honduras correcto ¿por qué? porque acá tenemos Honduras con h ch o entonces para que no haya eufonía para que no quede o Honduras utilizamos u Canadá u Honduras ok y por fin ¿quieres pescado u pollo? está equivocada porque utilizamos u ok cuando la palabra siguiente empieza con o u h o en ese caso empieza con p entonces la forma correcta es con la o ¿quieres pescado o pollo? ok entonces atención en el uso de las conjunciones i e o u ok siguiendo que manifesta las frases abajo y en ese momento vamos a ver los verbos querer poder y pensar más infinitivo ok entonces quiero salir de vacaciones yo tengo el verbo querer en presente y salir en infinitivo esa unión del verbo querer más verbo en infinitivo nos da nos manifesta una intención de deseo ok el verbo poder más ir podemos ir al shopping en ese caso manifesta una idea de posibilidad ok y pensar más decir pensar más infinitivo en ese caso yo elegí el verbo decir no pienso decir nada intención no tengo la intención de decir nada no pienso decir nada ok siguiendo que paso ah cuáles son los pronombres interrogativos chicos tenemos muchos pronombres interrogativos ok no muchos pero tenemos algunos y que son referentes a formas ah específicas puede explicarme mejor por ejemplo ah los pronombres interrogativos referentes a persona quien y quienes entonces yo voy a preguntar algo sobre una persona yo utilizo quien y quienes de cosas que cual y cuales ok de lugar yo utilizo donde de manera como de tiempo cuando y de cantidad cuanto cuanta cuantos cuantas ok atención yo me olvidé de poner en algunos pero les voy a decir todos llevan tilde quien quienes se me olvidó poner la tilde hay tilde por acá que cual cuales donde como cuando y cuanto no existe sin tilde está equivocado sin tilde no sin tilde está correcto es solo que cuando hacemos una pregunta por ser pronombre interrogativo en general utilizamos la tilde ok tranquilos recuerden eso de la tilde bueno chicos yo espero que tengan buenos estudios y nos vemos el próximo año chicos desde ahora les dejo mil besitos hasta el próximo año si todo esté bien si dios quiera y si nosotros sigamos bien ok hasta hasta ya adiós no ni no hay ni ni